revelar 5 secretos que ninguna mujer quiere que sepas. Así que úsalos con mucha, mucha sabiduría. Si quieres saber si le gustas a una chica que es de tu trabajo, de la universidad, de cualquier sitio donde tú la frecuentes de manera presencial, solo date cuenta con qué frecuencia ella te está mirando. Si te suena la frase hablar con la mirada es porque es verdad. En cambio cuando una mujer no te mira o casi nunca está como pendiente de si estás en el mismo lugar que ella, significa que no le gustas. Estoy segura que las chicas me van a matar por revelar este secreto, pero muchas, muchas lo hacen. Y es que cuando salen con el chico que les gusta y ellas simplemente no quieren hacer eso en la primera cita, llevan algún tipo de ropa interior que no combine o la ropa interior más fea que puedan tener para así ellas mismas autoobligarse a que no pase nada ese día contigo. Tercer secreto y es que la...